¡Vamos! ¡Fuerte el chaqueño, eh! Sí, presionando, buscando quién va a ser el primero en lograr esgrimar, es decir, pasar los dos brazos para agarrar la cintura, lo que le permitiría llevar la acción al piso. Pero están en igualdad de condiciones, tienen un brazo cada uno. Recordemos que estamos en las finales del gama, viendo el mejor nivel de una competencia que arrancó hace unos días. Y usted podrá en este momento observar lo mejor del circuito. Sí, viene el derribo, viene el derribo, se caminó toda la jaula del derribo, con espectacularidad, como le gusta a la gente, tiene la posición totalmente de dominio en Nicaragüenza. Y vale la pena recalcar respecto de lo que decía hace un ratito, Emma, que estas son las finales de un torneo eliminatorio. O sea, estos chicos ganaron ayer o antes de ayer. O sea, son chicos que tuvieron un día o dos días nada más de recuperación y ya están peleando de nuevo con toda esa energía. Así es, querida Paloma, dibujo a los golpes de puño. Y hablaba hace un tiempo con un amigo que me decía, bueno, me gustan los deportes de combate y no tanto, pero uno de los movimientos que más le gusta es el que vimos recién. El derribo. Cuando lo carga. Sí. Es algo que, a ver, es una muestra de talento a la hora de derribar y sostener, pero también como de, ¿cómo decirlo? Muchas fuerzas. Te estoy dominando, ¿no? Te estoy dominando, te agarro, te llevo, cruzo la jaula y te tiro del otro lado. A nivel psicológico tiene un peso. Eso quería decir. Muy bien. Hasta intimidatorio podría sonar. Exactamente. Sigue las acciones, logró ahí pararse, busca el cuerpo, quiere ir al piso el nicaragüense. Se quedó un poco enojado, ¿no? Lo quiso levantar él ahora. Sí. Ahí tiene como el brazo o una, intentando una especie de defensa con guillotina, ¿no? Le faltaría cerrar el otro brazo para hacer la guillotina. Para mí no es muy útil esa mano ahí. No, ahí encontró la vuelta. Se ve que hay más edad en el nicaragüense y cierta experiencia también. Sí, 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 se nota que... Si bien el argentino es fuerte, el nicaragüense le está aplicando un poco la edad, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. El argentino está logrando quedar por encima en este momento. Quiere cambiar la posición, está con la guardia del nicaragüense adentro, el argentino. No hay en este momento posibilidad de remate. Es un round muy entretenido. Quedan 15 segundos y pasó volando. Sí. Quiso hacer el slam el argentino. Se puso de pie, llama a la guardia y eslamea el nicaragüense. Atención que busca el golpe de puño ahí en el Aram Pound. Segundo final es. Y se nos fue este primer round. Muy, pero muy entretenido. Lindo nivel, ¿eh? La verdad que sí. Ambos atletas mostrando un gran repertorio de golpes, mucha variabilidad técnica. Gran trabajo de Lucio Gianni aquí, desde el Gama. Trayendo un evento de característica internacional a la Argentina, cuando sabemos que a veces una cuestión presupuestaria puede ser difícil y traer algo de este nivel es realmente motivo de felicitaciones, ¿no, Paloma? Le felicitamos muchísimo a Lucio. Yo no sé a quién le van a dar este round, ¿no? Porque el argentino hizo ese single leg tan espectacular, cruzando toda la jaula, pero todo el resto de las secciones yo lo vi un poquito superior al nicaragüense. Sí, sí. Hubo una superioridad no tan grande. Por eso, está peleado. Los jueces están dando a favor del argentino levemente. Se nos viene, este, segundo round. Perdón, tercero. Segundo round, perdón. Ahí me confirman, segundo round. Buscó a la derecha ahí el argentino. Acompatada frontal, retrocede. Derecha, izquierda. Es una pelea brava, ¿eh? Cuando están de pie. Sí. Sí, pegan fuerte. Recordamos que los guantes son de 8 onzas. Es decir, mucho más delgados que en el torceo profesional, ¿no? Ahí están de nuevo en situación de piso. Sí, tratando de pasar la media guardia por encima el argentino, por debajo, buscando la espalda, pero no llega el nicaragüense. Ahora de nuevo el argentino invirtió. La posición está el argentino por encima, más claramente dentro de la guardia cerrada del Nicaragua. Muy bien. Gómez Martínez, Martínez Gómez, por encima ahora Gómez. El equipo argentino alentando, gritándole de todo. Golpea. Golpea. Vamos derecha ahí. Sí. El martillo. Y el nicaragüense que lo que hace es traérselo de la nuca para evitar darle la distancia que le permitiría tener recorrido para el golpe de Gran Pau. Ahí vemos la mirada del técnico argentino. Estamos en este segundo round. Y me impresiona que cuando hay tremenda derecha ahí de argentino Gómez, ahí lo busca de nuevo el nicaragüense. Duro el nicaragüense. Derribo que se efectúa, pero no termina con control en el suelo y no contabiliza puntos. Ahí busca hacer una guillotina, pero no tiene la posición correcta quizás el argentino para lograrla. Parecería que no está teniendo la fuerza suficiente el argentino para enfrentar el cuerpo a cuerpo en el piso. Sí, el nicaragüense muy mucho. Ahora buscando el single led. Tiene bien agarrado para el single, pero se fue rápido contra la jaula para defenderlo mejor el argentino. 45-44. Están amarrados ahora. Busca la rodilla ahí el argentino. Usa bien el cuerpo el nicaragüense. Busca de vuelta, atención que está con una guillotina ahí el argentino. Sí, ahí sí la tiene. Ahí sí tiene la guillotina. A ver, si no lo suelta. ¡Ay! Una fortaleza importante tiene el nicaragüense para salir así, ¿eh? En el segundo round ya, llegando al final. Ya están quedando pocos segundos. Solo 10 de este segundo round. Sigue prendido al single led del nicaragüense, pero no termina. Fíjate, se está quedando sin fuerzas también. Ahí estamos. Segundo round. ¿Y para quién lo viste, querida Paloma? Yo personalmente lo vi para el nicaragüense, pero quedó muy cansado, ¿eh? Sí, yo veo lo mismo. Veo que estuvo dominando, pero sobre el final. Tenía agarrado el single y en vez de poder pansear y levantar al argentino, lo que hizo fue caer. Ahí está el golpe del argentino que acabamos de ver en la repe. Fue clarísimo también, ¿eh? En el striking creo que el argentino andaba muy bien. Muy, muy buena puntería, ¿no? Y yo creo que el nicaragüense trató de sacar lo rápido de esa posición de pie porque sabía que venían manos con mucha potencia. Yo creo que al argentino le conviene ahora tratar de mantener la distancia y jugar en el striking. Sí, sí. Pero hay un factor que el nicaragüense se lo ve muy cansado. Hay que ver si eso no influye ante un argentino que puede apretar desde algún golpe de puño determinante. Sí. Porque el piso yo creo que no lo veo con la posibilidad quizás de lograr una sumisión. No, yo creo que el argentino ahora tiene que bailar, caminar la jaula. No dejarlo llegar. Mantener la distancia y darle una tunda. Sí. Le conviene la pelea de pie al argentino que busca la frontal. Tremenda frontal ahí, ¿eh? Otra más tremenda, te decía Paloma, ¿eh? Atención. Tiene que estar de lejos usando la frontal. Buena idea. Va con low. Es una buena idea del argentino. Opa. El otro, el nicaragüense. Tremendo giro ahí de puño. Busca la patada alta. Está sentido el nicaragüense y muy cansado, ¿eh? Llegó bien ahí. Busca el golpe de martillo. Se agarra la pierna el nicaragüense. El argentino tiene que salir, tiene que soltar ese agarre porque en el juego la distancia larga estaba haciendo una diferencia notable. Y otra vez el nicaragüense va a donde le conviene. Pero fíjate que el nicaragüense tiene agarrado el single pero no tiene ni la mitad de la fuerza que necesitaría para llevarlo a término. Es un combate muy interesante porque se ven las virtudes y las falencias de ambos y donde uno quiere ir y otro no quiere estar. Sí, el nicaragüense no tiene más, ¿eh? Soltó el single. Está cansadísimo. Es el momento del argentino para poder apretar ahora en estas finales del gama. Tiene más aire el argentino. Está mejor, pero descansa ahora el nicaragüense. Sí, el nicaragüense prácticamente se le está desmayando en el regazo al argentino. Pero no le da el espacio. ¿Viste? Lo trata de levantar y no puede. Ahora, ahora de nuevo la distancia larga. Ahora es la oportunidad. Patada alta el argentino. Le conviene usar la frontal como usó recién porque es más largo. Sí. Patada alta, ahí está. Es la patada alta el negocio para Gómez. Izquierda ahí de Martínez. Otra, otra high. ¡Eso! Buena patada alta, pero atención que cayó complicado ahí, ¿eh? Mal momento. Cayó en mala posición ahora. Sí, sí. El nicaragüense está por encima. Media guardia para el Nica que ahora busca tratar de aislar un brazo como para una americana. Pero te digo, no le queda combustible, ¿eh? No le queda combustible. Minuto 4, minuto 3. Estamos en el tercer round del Gama. Un evento impactante aquí desde la ciudad de Rosario, Buenos Aires, Argentina. Busca el amarre ahora Martínez. No tiene el resto necesario Martínez para poder utilizar sus movimientos en piso. Y Gómez tampoco parecería tener la fuerza para salirse, sino para resistir el combate. Veremos qué hace ahora. Utilizando el panel de rejas se tendría que poder llegar a parar el argentino. Tiene que hacer base en el piso y tratar de pararse, si no le mete demasiada presión en el Nica. Sí, te diste cuenta, Paloma, pero el argentino se tocó la mano pidiendo el reloj. Y le dijeron en el rincón que dan 30. Bien, lo separaron porque realmente el nicaragüense estaba por encima, pero no estaba atacando. Y si no vieron separarlos, no aprovechó el instante el argentino de volver a la distancia larga de las patadas. Están al límite del aire, ambos competidores. 10 segundos finales. Fue un combate muy demandante. 6-5. Se nos va este tercer round. Lo quiere levantar de vuelta ahora el nicaragüense. Busca la derecha. Otra derecha más. Y se nos fue, señores, el tercer y último round. Y buscó ahí una senchera. Quiero que se lo den al argentino porque mostró un corazón. Sí, la verdad que sí. Y tampoco, si bien el nicaragüense tuvo momentos interesantes, yo no lo vi haciendo mucho como para decir que la victoria es para él. El último round fue sin duda para el argentino. Los otros dos son discutibles. Vamos a escuchar el fallo oficial. En manos de Juan Acosta. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. De estas finales. Gama MMA Championship 2024. Ganador por decisión unánime de los jueces. De resistencia, Chaco Argentina. Mauro Gabriel Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!